Quiero felicitar a todos los maestros y maestras del municipio de Girón, agradecerles por el compromiso, por el empeño que realizan día a día con los niños, niñas y adolescentes, hacerles un reconocimiento especial porque son ustedes quienes nos motivan, quienes inspiran a los jóvenes, a los estudiantes a construir mejor calidad de vida. Nosotros en Girón para celebrar el Día del Docente tenemos programado realizar unas actividades de bienestar.